Con sentimiento, vuelve otra vez, insuperables, desde Juan Hugo, Perú. ¡Buleta! Solo por tu amor, yo me moriré, porque bien lo sabes, Cholito lindo, cuánto te quiero. Si solo por ti, mis padres me dejé, por seguirte y te quedé acostumbrado con tus querés. Porque bien lo sabes, Cholito, que yo no me iré, sin llevarte a ti, a mi casa, para allá vivir. Para allá vivir, juntitos los dos, en una casita, Cholito lindo, porque te quiero. Gastón Béjar, este es tu grupo, insuperables, pulalas. Yo quiero saber, si tu corazón, estará con otro Cholito lindo. Yo te lo entrego, para preparar, mi viaje final, porque yo no puedo seguir viviendo sin tu vez. Si no me quieres, Cholito, como te quise, yo como he rendido a tus plantas, para mi querer. Solo con tu amor, yo me moriré, porque bien lo sabes, Cholito lindo, porque te quiero. Solo con tu amor, yo me moriré, porque bien lo sabes, Cholito lindo, porque te quiero. Música Majvera Record Estudio Música ¡Gracias!